¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? En las últimas 48 horas no se ha hablado más del tema que taxistas. La ley de movilidad puso en aprietos a los ciudadanos de Quintana Roo. Anoche se reunieron líderes taxistas con el gobernador del estado y llegaron a un acuerdo, mas nunca se le ha tomado en cuenta la opinión de los ciudadanos. Esos ciudadanos que diario sufren el abordar un taxi y la forma en que son tratados. Sin embargo, la ley de movilidad es benéfica para todos. Basta que los taxistas lo lean y verán que tiene más beneficios para ellos que perjuicios. Sin embargo, cheque usted un testimonio de un servicio que ofreció un taxista que en nada abona a que pide el regreso de Uber. Veamos. Cuántos días está hecha conmigo? Un día a día por día. Un día a día por día. Y por otro lado, bueno, pues decir que anoche. Un 30 o 35 es el que mejor. Un día a día por día. Un día a día. Estás grabando. No, más, mejor pagamos. Impresiones. No hay cuento. No hay cuento. No hay cuento. Sigo. No hay cuento. No hay cuento. No hay cuento. ¡Gracias!